Hola amiguitos, me llamo Alisson Polanco. Oye, lo que me regaló mi que hablar es una casita de jengibre. Hoy lo vamos a hacer. Amiguitos, voy a sacar los ingredientes de paz. Manga de fortera. Esto se llama icing para pegar la casita. Estas son botonetas. Estas son gomitas. Estas son muy bonitas. Estas son cerecitas. Cerecitas. Estas son las galletitas. Esta es la casa. La parte toda de la casa. Esta es la base. Miren como la vamos a hacer. No puedo creerlo. Y ahora la podemos hacer así. Sí, mi amor, va a quedar muy linda. Y ahora la vamos a abrir despacito. De primero vamos a abrir las gomitas. Y ahora la vamos a abrir. Vamos a abrir las gomitas. Y ahora la vamos a abrir las gomitas. Vamos a abrir las gomitas. Vamos a abrir las gomitas. ¿Ok? Mi mamá hizo el icing, le echaron agüita de limón y agüita pura. Por ahí vamos a empezar. Mi mamá me gusta en la casita, para mientras que yo lo pego. Gracias por ver el video. Mi mamá me gusta en la casita, para mientras que yo lo pego. Mi mamá me gusta en la casita, para mientras que yo lo pego. Miren como quedó amiguitos en la casita. Y ahora la vamos a decorar. Y ahora la podemos echar crema y los dulces que quieran ustedes. Vamos a empezar. Bueno amiguitos, les pide mi casa de jengibre. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Navidad, navidad, feliz navidad. Navidad, navidad, navidad. Yo, bye bye. Bye bye. No. 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 No.